Ok, comenzamos. Buenas noches a todos. Feliz noche, feliz domingo, donde quiera que te encuentres en este hermoso país. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Si la persona que te dijo, ve esta oportunidad de Power y vamos a trabajar juntos en este proyecto, quédate hasta el fin, porque te va a encantar. La persona que te invitó, ahí tienes que agradecerle porque lo que estamos haciendo dentro de Power, en muchos. Estamos cambiando la vida financiera de muchos y no solamente eso, muchas familias están beneficiando. Entonces, ¿quién es Power? Bueno, Power es una nueva plataforma en la industria solar. La plataforma que revolucionó para siempre lo que es el modelo de la industria solar. Yo vengo de la industria solar, se ve bien lo que te digo. Las otras, un modelo obsoleto, como se trabaja en la industria solar, ya no existe, ya no es lucrativo, ya no es conveniente para nosotros trabajar dentro de ese modelo, lo que se llama el 1.0. Power ha revolucionado y ha montado una plataforma 3.0, como lo vas a ver en este momento. Entonces, ¿quién es Power? Dentro de Power está nuestro querido fundador, Jonathan Power, un muchacho que a sus 20 años tan joven ya era millonario, trabajando lo que eran las redes sociales, trabajando en redes de mercadeo. Sin embargo, quería crear un proyecto donde pudiera dejar una huella al planeta, dejar una huella con sentido y crear el cambio que tanto se ha logrado. Bueno, lo logró a través de Power. Ha montado una plataforma. Power es una plataforma que ha permitido que nosotros tengamos la bendición de trabajar hoy y compartir esta bendición contigo esta noche. ¿Se escucha? Detrás de cada compañía hay siempre un gran equipo de trabajo, por supuesto, a que hay grandes personas que no solamente trabajan en el área solar. Estamos hablando del área de software. Power es una plataforma, es un software en la parte tecnológica, en la parte de software, en la parte de venta, en la parte de entrenamiento, de tecnología. Y personas como Bobby Smith, vicepresidente de ventas, trabajaba antes para LinkedIn, Dean Rosenberg, Matthew Kripper, Robinson, Matt Gordon. Por supuesto, por supuesto, Ken Richard. Richard McDonald trabajaba para Solar City antes, es la que nos da los entrenamientos, la manager de operaciones que nos da los entrenamientos de lunes a viernes en inglés. Por supuesto, tú vas a tener esos entrenamientos traducidos al español con mi persona y otros gran equipo que tenemos trabajando para que tú nunca estés desinformado, siempre estés actualizado dentro de la plataforma y lo que pasa en la industria solar en tu idioma, así en español. Nick Philly, Darlene y Jim se han incorporado recientemente a la compañía, pero quiero que recuerdes el nombre de Nick Philly al final, porque Nick Philly vino con un propósito de llevar esta empresa a punto. Actualmente somos una empresa privada, pero hemos crecido tanto tiempo, tanto tiempo, el valor de la empresa, el valor de la plataforma ha subido a miles de veces lo que valía hace unos meses atrás. ¿Por qué? Porque se ha invertido muchísimo dinero en software, en plataforma, para que sea Power lo que es hoy. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la trayectoria de Power? Bueno, en el 2004, que fue en el 2014 que fue fundada, Power se coloca como socio de Solar City. ¿Quién no conoce Solar City? Era un monstruo en ese momento, hace años atrás, ya sabemos que Solar City cerró, pero Solar City era un monstruo en el solar, en la energía solar. Era una compañía respetable en la industria y reconocida en la industria. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó con Solar City. Sin embargo, Power tenía un camino bien definido. Y en aquel entonces que Solar City puso la mirada en Power, vio un potencial en nombre en Power y por eso se une. Sin embargo, Power siguió. En el 2015 lanza su primera plataforma nacional para generar prospectos independientes. Estamos hablando que tenemos más de 100 instaladores solares, que son instaladores a nivel mundial, compañías de renombre a nivel mundial que están trabajando en la plataforma. LG, que es la fabricante de paneles solares y batería, Solar Edge, Enfey, Mission Panel, Hanwa QCell y muchos grandes más están dentro de la plataforma y cada día se quieren agregar más de estos grandes de la industria solar, quieren ser parte de esta plataforma. En el 2017 crece a más de 5.000 miembros, pero en el 2018 se lanza lo que es por primera vez la venta de energía solar a través de las redes nacionales. Y en el 2019, hace poquito, en el 2020, hace poquito, en el 2019 se lanza un plan de compensación dinámico, nunca antes visto en la industria solar que revolucionó, que cambió. ¿Por qué? Porque este modelo 3.0 que tiene Power es el que se está utilizando actualmente y esto es una plataforma que crece, se va a expandir internacional y mundialmente y está en el momento adecuado. Actualmente estamos solo en Estados Unidos, pero nos queremos expandir. ¿Qué es lo que hizo ese nuevo plan de compensación? Es el único que le muestra los costos, nos muestra los costos y podemos nosotros manejar los costos y poder hacer un proyecto para un cliente con unos costos bien bajitos. Y vas a ver por qué, por eso trabajamos con Power. En el 2020 se convierte en un Power GC. GC significa General Contrato o Contratista General en muchos estados. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando Power entra en estos estados como GC, el precio baja enseguida, porque Power es quien controla todo el mercado y todos los costos, se instala más rápido. Para nosotros eso quiere decir que ganamos más comisiones y a la misma vez nos pagan más rápido. Y ese costo que maneja Power, porque Power lo que hace es eso, manejar volumen a nivel nacional a través de todos estos grandes de la industria solar. Él negocia por nosotros, baja los descuentos en los precios, de los paneles, de las baterías, de los emprendedores, todo lo que va detrás de los racks, de todo lo que va detrás de un proyecto. Él baja 10, 15 centavos, 20 centavos a través de la negociación que hace. Y lo vamos a ver transparentemente que nos indica que bajamos el equipo a 10, 15 centavos, 20 centavos. ¿Y qué significa eso? Tenemos nosotros como consultores, tenemos la opción de esos 15, 20 centavos, darle mejor precio al cliente o mejor beneficio. No hay competencia, somos nosotros la competencia. Le ganas a la competencia en precio. O también subir tus ingresos en la comisión. Esa decisión la tomas tú, vas a conocer la plataforma. Si decides trabajar con nosotros, es muy amigable y eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los valores y propósitos que tiene Power y que ha hecho que esto sea un éxito a través de lo que es la industria solar? Bueno, hacemos que las cosas sucedan dentro de Power. Cuando tú conozcas quién es Jonathan, vos es una persona que lo que él dice que va a hacer se hace. Eso es admirable porque una empresa que tiene un fin hacia dónde va, tiene una clara visión hacia dónde va y todos lo sentimos que somos parte de esta empresa, somos todos socios. Nosotros decimos, wow, esta empresa va a lo grande y nosotros vamos. La mejor tecnología de la industria solar ayuda a nuestras futuras generaciones. ¿Por qué hablamos de que futuras generaciones? Porque estamos dejando un planeta más limpio de nuestras futuras generaciones y sobre todo un ingreso o unas finanzas con propósito, libertad y economía con propósito. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un proyecto que es la luz, que es la electricidad. ¿Quién no conoce a usted que tiene electricidad en su casa y que debe pagar la electricidad? Todos. Todos. Si estén rentando, sean dueños, todos tenemos que pagar la electricidad. Y entonces es un producto que todos lo usan, un producto que todos lo necesitan, pero ¿qué diferencia es cuando estamos trabajando de la energía sucia a la energía limpia, a la energía contaminante, a la energía renovable, a la energía limpia? Entonces, ese es el propósito. Estos son los valores de la compañía por lo que tú te vas a incorporar a trabajar con nosotros y serás parte de esto. Pero ¿cuál es el modelo de negocio que tanto nos agrada a ti si vas a trabajar con nosotros como consultor y a los que estamos acá? Para Power, después del cliente, por supuesto, que es lo más importante, dentro de lo que es la organización de Power, tú como consultor y yo como consultora somos los más importantes y los mejores pagados. Power reconoce el trabajo que nosotros hacemos y prefiere pagarnos a nosotros mucho más y ellos quedarse con poco porque ellos manejan volumen. Entonces, ellos reconocen el esfuerzo que nosotros hacemos allá afuera constantemente de traer un proyecto a la compañía y eso es lo que nosotros recibimos. Honores de la compañía, buena remuneración y el respeto que trabajamos para una compañía que sabe valorar nuestro trabajo. Yo venía de otra compañía anteriormente de Trabajar Solar y la razón por la que me fui una gran compañía, no tengo nada que decir, es que me di cuenta que estaba mal pagada. Realmente me pagaba muy poquito y ustedes van a ver por qué cuando les muestre alguno de los ejemplos. Entonces, antes con el modelo obsoleto, el modelo que se llama 1.0, el modelo que se trabaja aún muchas compañías solares, es el modelo que ya quedó caducado, que ya quedó obsoleto. ¿Por qué? Porque cuando trabajas con ellos eres un empleado más, no tienes la oportunidad de ser socio dentro de la empresa, eres un empleado solamente. Las comisiones bien, bien bajitas me pagaban a 300 por kilowatt, y ahora te lo muestro como ejemplo. Restricción de territorio, te dan una locación, tienes que trabajar en este territorio. Yo trabajaba solo para el Estado de Nuevo México, no me podía expander a trabajar con TELSA o cuando me mandaban referidos a TELSA, a Colorado, o a Arizona o a California. Yo no podía trabajar, simplemente decían no tenemos licencia, solo tenía que trabajar en Nuevo México. No hay ingresos pasivos y había poco o mínimo apoyo. Yo recuerdo las reuniones allá que se hacían todas las semanas, eran reuniones de venta. Ventas, hay que vender, hay que vender, hay que vender. Pero nunca tuvimos un entrenamiento tan avanzado como lo vamos a ver aquí, constante, a diario, sobre la plataforma, sobre lo que está pasando en la industria solar, los cambios que hay, las nuevas tecnologías. Y eso es lo que a mí me ha encantado también. Entonces, ¿cuál es el modelo nuevo? ¿Qué es lo que hay ahora con el Power 3.0? ¿De dónde estamos hoy en día? Bueno, tú eres parte de Power. Tú acá no eres un consultor más, eres socio. Tú y yo y todos los que estamos aquí somos socios de la empresa, somos parte y somos ente importante dentro de nuestra empresa, somos socios. Segundo, las comisiones más altas y lucrativas, como te mencioné, y vas a ver más adelante por qué nos pagan también, porque para Power nosotros somos los más importantes. Tú como consultor, yo como consultora, somos los más importantes. No hay límite de territorio, estamos en más de 20 estados donde tú te puedes expandir, trabajar con un consultor remoto como muchos lo hacemos. Yo estoy aquí contigo hoy, PiaZul, tú estás en tu casa o en cualquier otro lugar viendo esto. De la misma manera trabajas con tus dueños de casa en cualquier estado, a través de vía remota, estando dentro del país o fuera del país. Entrenamiento y apoyo a diario. Hay entrenamiento todos los días, de lunes a viernes, en inglés, y por supuesto, tu servidora, mi persona y otros más trabajadores para ustedes, para llevar el mismo entrenamiento de la misma calidad y nivel en español, para que ustedes no se sientan que están quedándose fuera de lo que es la tecnología y de lo que está pasando dentro del equipo. Y por lo último, ingresos pasivos. ¿Quién no quiere ingresos pasivos? Todos queremos ingresos pasivos o residual, recibir del mismo trabajo constantemente y todos los meses y todas las semanas. Todos queremos recibir ingresos pasivos. Por eso es el modelo que cambió y revolucionó cuando usted se convierte en socio de Power. Entonces, con este modelo, yo creo que ustedes conocen la plataforma Uber. ¿Quién es Uber? Uber es una sola aplicación que no es dueño de un solo taxi, es solamente una aplicación que usted pide un servicio y llega una persona dueña de un carro y te da el servicio de transportarte de un lugar a otro. Allá no se ven taxis en la calle, es Uber. Entonces, Power es una plataforma de la misma manera. Ya sabemos quién es JCPenney. JCPenney lamentablemente está cerrando muchas tiendas. Ahora todo lo compramos por Amazon. La mayoría de las compras se hacen por Amazon. Amazon es una aplicación también, una plataforma. Segui y otros grandes supermercados. Tenemos Costco o Sam's Club. Tienes una tarjeta de membresía. Tú compras al mayor. Esa tarjeta te permite entrar a la tienda, comprar al mayor. Sabemos que Costco y Sam's no ganan muchísimo dinero porque manejan el volumen a través del paquete que tú compras al mayorito de un producto alimenticio, un producto para el hogar. Igual con el Hilton en Merle, ahora es la plataforma R&B. A través de R&B tú puedes rentar una habitación, un apartamento, una casa. De hecho, nosotros que viajamos, mis socios y yo que viajamos constantemente, usamos R&B para quedarnos en una casa, una casa grande donde podemos dirigir, entrenamiento y quedarnos. A la misma vez compartimos, nos disfrutamos y a la vez trabajamos. Otras compañías solares, bueno, quedaron todos en el mercado soleto. El modelo nuevo es Power 3.0, que es una plataforma que te da acceso a todos sus precios de sale a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es el plan de compensación? Algo bien importante que tú vas a darte cuenta hoy porque nosotros estamos tan felices de ese cambio, de haber dado el cambio, de salir de lo que era la plataforma de la industria solar 1.0 a cambiarnos al 3.0. Primero, es la única empresa que tiene la transparencia de costo y hay mayores beneficios y ganancias. Con la otra empresa que yo trabajaba, ellos subían los precios y me decían, ahora hay que vender a este precio. A nosotros no nos subían las comisiones. Toda la ganancia que había dentro de ese proyecto se quedaban dueños, la empresa como tal, que a nosotros nos pagaban igual. Nunca vimos cuando hubo cambios de costo, dónde se iba el dinero. Nunca nos mostraron qué era lo que subía, ¿verdad? De precio. Entonces, antes de yo darte más razón del plan de compensación y te lo expliqué, quiero traer a dos personas, una pareja, un matrimonio que trabajan juntos en equipo. Aquí se ve mucho que trabajan en familia, juntos haciendo gran equipo. Este grupo, esta familia, mejor dicho, Yuri Torres y Ana María Aponte, ambos trabajan juntos, no tienen dentro de la compañía dos, tres meses. Uno más que ha demostrado que trabajar en Power, hacer seis cifras. Para aquellos que no saben lo que es un iPhone de seis cifras, era haber pasado la marca de los 100 mil dólares o más. Entonces, muchos de los que estamos aquí hemos logrado las seis cifras y estamos ya cercanos a las siete cifras. Eso es lo que trabajamos acá y que tú también lo puedes lograr. Voy a presentar a Yuri Torres y a su esposa que en menos de tres meses, ellos empezaron en julio o agosto, ya rebasaron las seis cifras en sus ingresos trabajando con Power, como muchos acá. Así que vamos a darle la bienvenida y escucha de ellos, porque ellos están tan contentos, ellos están tan felices de trabajar con Power y poco lo están haciendo. Así que Yuri, Ana María, bienvenidos. Le abro los micrófonos, ¿cómo están? Ok, sí, muy buenas noches. ¿Están? Ok, me escuchan. ¿Sí nos escuchan? No escuchamos, Ana María, ustedes nos escuchan. Ok, perfecto. Buenas noches de Cire, buenas noches a todo el equipo Power y, por supuesto, a todos nuestros invitados que hoy nos acompañan. Se te volteó la cámara, se te volteó la cámara. Ok. Ahí está, ahora sí, perfecto. Ah, ok, gracias, gracias. Bueno, quería, como estaba diciendo, muy buenas noches a todas las personas que hoy nos acompañan en esta noche de oportunidad. Bueno, queremos, Cire, primeramente agradecer a Dios por esta gran bendición. Es justo lo que estábamos buscando y por eso nos sentimos sumamente bendecidos y agradecidos. También queremos agradecerte, Cire, por esta invitación. Realmente nos sentimos honrados y nos sentimos muy emocionados de estar aquí compartiendo con todos ustedes. También queremos agradecer a nuestro mentor William Contreras, quien nos ha apoyado siempre en todo momento. Muchísimas gracias, William, por todo tu apoyo. Queremos compartir en este poquito tiempo, muy breve, como nos dijo Cire, un poco de lo que ha sido nuestra historia. Yo soy venezolana, tengo cuatro años viviendo en este país, específicamente acá en Houston, y desde que llegué a esta ciudad de Houston, he estado trabajando en el área de ventas de una prestigiosa empresa. Allí conocí al amor de mi vida. No solamente aprendí muchas técnicas de ventas, sino que conocí a este gran hombre y hemos estado trabajando juntos desde hace más de tres años. Quiero decirles, compartir con ustedes, que desde en diciembre de 2019, a pesar de que nos ha ido muy bien en esas otras compañías, nos planteamos como meta ganar cada uno 10 mil dólares mensuales. Y desde ese momento, desde enero de 2020, hemos estado en la búsqueda de esa compañía, ¿verdad? Antes de aparecer Power, trabajamos en dos pequeños dealerships, ¿verdad? Son pequeñitos, no era lo que nosotros buscábamos realmente. Ya como en junio o julio, ya nos invita alguien conocido de Yuri, nos habla de Power. Y empezamos a investigar, decirle, todo en internet lo que era Power, sus reviews, qué hacía. Y bueno, nos suscribimos a la página. Empezamos a ver este excelente plan de compensación y nos sentimos muy atraídos por ello. Y desde allí nos suscribimos en esta página y empezamos a estudiar, literal, decirle, desde el primer video que aparece en la plataforma hasta el último. Nos apegamos al sistema, seguimos instrucciones de nuestro mentor. Esas Zoom que implementa todos los viernes sociales, realmente nos apegábamos allí todos los domingos en este corto tiempo que hemos estado. Y te puedo decir, decirle ya para finalizarte, porque el tiempo es muy corto, que el resultado, el éxito que hemos tenido hasta el día de hoy no es producto de una casualidad, no ha sido cuestión de suerte, ha sido producto de una capacitación que hemos tenido en la plataforma, ha sido producto de la preparación que hemos tenido, ha sido producto de muchos esfuerzos y de muchos sacrificios que hemos hecho hasta el día de hoy y que nos hemos apegado a todo lo que está, a todo esto Zoom que tú nos impartes, ¿verdad? Y que todo el equipo nos imparte a ese viernes social que muchas veces queremos estar en una reunión social, con los amigos, pero aquí es donde sacrificamos una cosa por otra. Queremos obtener nuestras metas en un viernes social, en lugar quizás de estar compartiendo con amigos, estamos aquí compartiendo con Deciré y con todo el equipo Power para cumplir nuestros sueños. Muchísimas gracias, Deciré, por esta participación y a todos ustedes por escucharnos. Qué lindo, Ana María. Ahora vamos a escuchar a Yuri, pero fíjense lo que ella dice, que es bien importante. Ellos no tienen ni dos, tres meses y se adaptaron rápido a la plataforma y es lo que te invitan. ¿Por qué? Porque están cantidad de material y videos que es lo que te va a ayudar a llegar a lo que ellos están logrando. Seis cifras en menos de tres meses, dos meses. Yuri, adelante. Bienvenido. Claro que sí. Muchas gracias, Deciré. Precisamente por todo lo que ha dicho mi esposa, a finales de agosto, o sea, ni dos meses, decidimos iniciar haciendo uso de todos los recursos, no solo usando los recursos, sino algo bien importante, Deciré, creyendo. O sea, nosotros creímos en esto. En primer lugar, y muy importante decir, que creemos fielmente en las dos formas de ganar dinero dentro de Pobo. Número uno, vendiendo. Con mentor o sin mentor. Y número dos, los ingresos pasivos. O sea, asociando, ¿verdad? Eso a mí me encanta. Nuestro primer enfoque fue sumamente sencillo. Y eso es lo que yo quiero invitar a todos los que nos escuchan por primera vez. Es el enfoque, es el más sencillo. Era trabajar duro teniendo citas calificadas. Y eso fue el empeño inicial nuestro. Como resultado, en ocho días, logramos nuestras primeras cuatro ventas con nuestro mentor. Y fíjate, nosotros no nos enfocamos en tener tres ventas mentoreadas, porque eso dice el sistema. Nosotros queríamos llenar esa plataforma de citas. Y bueno, en un fin de semana hicimos cuatro ventas. Y eso fue mentoreado. Finalmente, como resultado, logramos que en menos de un mes nos lográramos convertir en mentores. ¿Verdad? Ese fue el segundo gol, ¿verdad? Así que todas esas cosas nos han ido imprimiendo un nuevo ritmo. Nos apasionamos pensar que nuestro sistema funciona. El sistema Power funciona y el sistema que ahora es nuestro sistema funciona. Lo hemos probado porque es duplicable. Ya lo experimentamos también. Podemos verlo en los resultados de cada uno de los miembros de nuestro equipo. Porque ya tenemos un equipo. Todo lo que he dicho, deciré, y queridos amigos que nos escuchan y nos miran, se puede resumir en cuatro pasos. Número uno, creer, seguir instrucciones, apegarse al sistema y como consecuencia alcanzaremos las metas. Y lo decimos porque tenemos nosotros ya ese caminito recorrido. Miren, nosotros creímos. Seguimos instrucciones también. No solo seguimos instrucciones, sino que ahora organizamos nosotros una escuela para nuestro equipo los días lunes, miércoles y viernes. Y mira bien importante, nos adaptamos al Zoom que el 2020 nos ofreció a través de COVID. ¿Verdad? Porque eso es lo nuevo que hay que implementar y así lo hacemos. Gracias a eso tenemos esas clases lunes, miércoles y viernes. El lunes es bien importante porque tenemos una clase de motivación, crecimiento personal o crecimiento espiritual. El miércoles hablamos de la plataforma, de los recursos, esa cantidad de recursos ilimitados que Pogo nos ofrece. El miércoles hablamos acerca de ello y el viernes de técnicas de ventas y cierre. Bien importante. Nos movemos de acuerdo al sistema y enseñamos a otro el sistema. Eso es algo que nosotros también lo disfrutamos. ¿Verdad? Finalmente alcanzamos nuestras metas y estamos ayudando a otros, a los que nos permiten ayudarles a alcanzar también sus metas. Mira, hay mucho más que decir. Deciré de verdad que hay tantas cosas, pero hasta este momento hemos realizado 18 presentaciones y conseguido 15 ventas. A nosotros nos parece increíble que este producto se vende tan fácil. Este es un gran negocio dentro de la industria solar y trabajamos para la mejor compañía. Power, de eso sí podemos dar garantía. Mira, tenemos el mejor equipo de mentores y qué decir de nuestro equipo, el Team Power Texas, así se llama nuestro equipo, con operaciones desde Florida hasta el sur de Texas. Hernán Alegría es uno de nuestros líderes que residía en Florida. Cuando lo invitamos a trabajar, vino, cogió uno de nuestros sistemas y luego obtuvo los resultados en Houston y se mudó a Houston. Mira cómo es de impactante esta industria y esta compañía. Y a él se le unió una gran líder desde Chihuahua, México, que es su esposa y ahora trabajando juntos en Houston. Mira, mira qué bonito. También en Houston tenemos un gran líder que es nuestro Golden Boy, un chico de 15 años que en una semana logró su resultado. Y mira, esta es la mejor prueba. Cuando un negocio es bueno, la familia nos cree. Tengo a mi hijo de 23 años, a Joanán Ramírez, también trabajando acá y también consiguió su resultado. Y al sur de Texas está Ana Olvera y Brenda liderando aquel lugar, ¿verdad? Así que deciré, pudiéramos decirte más cosas, pero finalmente quiero compartir dos conceptos básicos que nosotros creemos que nos sirven para lograr el éxito. Número uno es empoderarnos. Y empoderarnos significa llenarnos de conocimiento para imprimir esa seguridad a nuestros clientes y a nuestros nuevos socios. Y finalmente quiero compartir nuestro cierre favorito, el cierre por convicción. Es que decir, nosotros creemos que tenemos que estar convencidos. Primero, que encontramos la mejor compañía. Segundo, que tenemos la capacidad de llevar el mejor producto a nuestros clientes. Y nuestros clientes nos están esperando para ayudar a solucionar sus problemas. Y número tres, convencidos de que las personas se quieren asociar a nuestra compañía. Muchas gracias, Deciré. Muchas gracias a todos. Gracias, William. De verdad, muy agradecido con ustedes. Muchas gracias, Yuri. Muchísimas gracias, Ana María. Yo cuando los entrevisto, hoy como me lleno de entrevistarlos con ellas, esa conversación tan bonita que tenemos. Ellos querían un ingreso de 10 mil al mes y ya lo rebasaron trabajando dentro de Power. Me impresionó muchísimo, como ya lo dijeron. Ya ellos crearon una estructura, su propio sistema de trabajo juntos en equipo para que otros cuando se unen a trabajar, ya ellos son unos líderes. Ya ellos tienen un equipo y repiten esos entrenamientos que han recibido de cada uno de los líderes acá dentro de Power. Ahora lo repiten ellos a otros y esto es lo que se trata. Aprender y de lo aprender enseñar a otros. Esto es Power. Aprendemos y lo que nosotros vamos aprendiendo es enseñárselos a otros a hacerlo mismo. Pero vamos a hablar ahorita con William Contreras, quien es su mentor. Debe estar muy contento y orgulloso de ellos. Y que nos diga, William, directamente qué se siente tener gente exitosa en su equipo como Yuri y Ana María y en tan corto tiempo. Más de seis cifras en tan corto tiempo. Cuéntalo, William. Bueno, yo te puedo decir, decir, se siente súper, súper grandioso. Es una emoción inexplicable. Porque desde el principio, cuando yo vi que ellos me contactaron en ese momento, yo vi ese potencial. Ellos no fueron personas que pusieron excusas, sino qué tengo que hacer. Yo lo hago y lo duplicaron de esa misma manera. Se siente súper poder compartir con personas que se comprometen con el sistema, que se dedican a aprender esto de una manera profesional y que no le cambian nada, sino que lo dejan igual y enseñan a otros a hacer lo mismo. Hoy en día tienen un equipo que está creciendo rápidamente. Ellos, como dijo Ana María, iban por 10 mil dólares por mes, pero qué triste que ya llevan como 120, en menos de dos meses. Entonces, la meta que ellos tenían en un año se les comprimió en dos meses, porque reducieron todo ese tiempo y lo que falta por hacer. Así que, Ana María, Yuri, muy agradecidos con ustedes, porque lo que están haciendo realmente están dejando un legado para sus futuras generaciones, para su familia y para lo que les están siguiendo ustedes. Así que, muchas bendiciones y vamos con todo, porque esto apenas comienza. Gracias, Julián. Gracias, Yuri. Qué bendición. Pero ahora vamos a ver por qué el plan de conversación es tan dinámico y nos permite a todos tener ese crecimiento que todos estamos buscando. Seis cifras, siete cifras. Tú te estarás preguntando, bueno, ¿qué hicieron ellos? Ellos se dejaron guiar por un sistema. Si usted va a trabajar con nosotros, tiene que apegarse al sistema. Hacer paso por paso, dejarse guiar por un mentor que le va a ayudar de A a la Z, que ahorita le vamos a explicar. Entonces, vamos a hablar del plan de compensación, de cómo usted puede crecer en PowerSync. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar, después de que se hace un proyecto, proyecto solar, hay una instalación de equipo, de paneles solares, invertidores, etc. Después que se sacan todos esos costos, hay una ganancia, hay un margen. Ese margen de ganancia, para efecto de este entrenamiento, esta noche se va a colocar 10.000. Pero estamos seguros de que hay más. 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 dólares. Depende del tamaño del proyecto. Pero para efecto de hoy, quiero que te concentres en que un margen de 10.000, ¿cómo nos paga entonces Power? Bueno, Power de un margen de 10.000 nos paga a ti y a mí como consultor es el 70%. Es decir, para este ejemplo, 7.000 y quedan 3.000 dólares, que son el 30% que Power los retiene. Y ahorita te explico cómo vas a recibir también de ese 30% otras regalías y otras ganancias. Pero quiero que te concentres, si tú traes un proyecto y te dedicas a vender, vas a recibir siempre el 70% de la ganancia. Y para esta noche, para esta tarde, el 30% de 10.000, usted queda con 7.000 dólares de ganancia. Veamos un ejemplo de compensación. Este es un proyecto vendido en Garland, Texas. Es un proyecto de 4.08 kilowatts. Si yo me hubiese quedado en el modelo antiguo, a mí me pagaban a 300 dólares por watts. Se multiplica 300 por 4 kilowatts en una comisión de 1.200. Agradecida con la compañía, aprendí mucho. Sin embargo, me di cuenta que estaba súper mal pagada. Ya vas a ver por qué. Yo vendía 3, 4, 5 ventas. Hacía muchísimo esfuerzo. Aquí hago menos esfuerzo y gano más. ¿Por qué? El vendedor de este proyecto, que se llama John Hunter allá en Garland, Texas, el margen era de 12.267,79. El 70% de estos fue 8.587,00. Date cuenta de cuánto yo dejé de ganar en la otra compañía cuando tenía más esfuerzo. Viajaba seis horas de distancia para ir a ver un cliente dentro del estado, etc. Ahora todo lo hago remoto en 35, 45 minutos y tengo las mismas ganancias sin invertir ni tiempo, ni esfuerzo, ni gastos. Entonces, tú también lo puedes hacer. Veamos otro ejemplo de reparto de directo de ingresos. Te comenté que Power retiene el 30%, de ese 30%. Cada vez que hay un proyecto y trabajamos, tenemos la oportunidad de trabajar como un dealer solar, o un broker solar, o una agencia solar. Si tú decides acá hacer equipo, como lo está haciendo Yuri, como lo hace William, como lo hago yo, como lo hacemos mucho. Tenemos un equipo a nivel nacional, como lo tiene la compañía AFLAS, como lo tienen las otras compañías de seguro, ¿verdad? Los brokers de real estate, tienen sus agentes de bienes raíces. Cada vez que hay una venta de una casa, el broker recibe una póliza. En AFLAS o en las agencias de seguro, cada vez que un vendedor vende una póliza, el broker o la agencia recibe una regalía. De igual manera, Power te da la oportunidad de ese 30% nos reparte el 20% a nosotros directamente. Vamos a verlo con un ejemplo más claro, ¿ok? La distribución de ingresos, lo que se llama apalancamiento de ingreso pasivo o residual. Tú estarás aquí, alguien te dijo, vamos a trabajar juntos en este proyecto. Vamos a trabajar y crear grandes riquezas juntos a nivel nacional. Entonces, Pedro le dice a Juan y a José, vamos a hacer esto juntos. Pedro hizo un proyecto, él se gana el 70%. De allí, se queda con su 70%, que para este ejemplo es 7,000. Juan, por haberle dicho a Pedro, vente, vamos a trabajar del 30% que Power retienen. En este caso, 3,000 dólares. Le paga el 20%, el 20% de 3,000 son 6,000. Y José, por haberle dicho también a Juan para hacer esto juntos, José recibe el 10% de 3,000 que son 300. Esto es lo que se llama ingreso pasivo residual que todos nos estamos beneficiando. Ya lo dijo Yuri y Ana María, que desde que empezaron, vieron la oportunidad y están haciendo los dos ventas y enseñando a otros a vender. De igual manera, usted tiene la oportunidad desde el día uno. Aquí nadie le va a parar, aquí nadie le va a retener. Usted puede el primer día hacer sus propias ventas y también ayudar a vender a otros. Tiene el entrenamiento para eso y ya en dos meses ya han logrado seis cifras. No solo con sus ventas personales, sino también con los ingresos pasivos que suman, que suman y suman. Entonces, veamos hasta dónde tienen los ingresos pasivos. Tienes hasta el 20%, el 10%, el 15% de todo lo que es y hasta el 5% de todo lo que uno de tus agentes haga a nivel nacional. Entonces, ya viste la primera forma, por tus ventas directas, lo que es el residual o el pasivo. Y ahora vamos a hablar de lo que es mentoría. ¿Qué es mentoría? Esto no lo tiene ninguna industria solar, ninguna compañía. Yo trabajaba para aquella compañía, traje a dos amigos a trabajar, dos consultores con nosotros. Yo los entrené, los ayudé para que hicieran dinero también en la empresa. Y que resulta que la compañía nunca me pagó a mí por lo que ellos hicieron. Empower es distinto. Power te motiva a capacitar a otros. Cuando tú te conviertes en mentor y llegas a ser mentor, puedes capacitar a otros. Te beneficias de ser mentor, pero a la misma vez, el nuevo consultor, tú que vas a entrar hoy, vas a decir, vamos a trabajar en esto. Vas a tener una persona a tu lado para guiarte de la A a la Z, cómo conocer la plataforma y cómo cerrar cada uno de los proyectos. Y Power te paga por eso. Power te paga por tú aprender. Tú no tienes que hacer nada, lo hace el mentor, el mentor te enseña y tú recibes y Power te paga. Con este programa se beneficia, por supuesto, el nuevo consultor. Empiezas a generar dinero de inmediato. Y siempre hay mentores disponibles a nivel nacional. A nivel nacional hay muchísimos mentores que estamos aquí para ayudarse. Lo que queremos es verte crecer. Somos una sola familia. Dentro de padres es un solo equipo. Lo que queremos es que crezcas. Ahora bien, vamos a hablar del ejemplo de mentoría. Volvemos al igual. Un proyecto que el margen es de 10.000. La comisión en este proyecto es el 70% de 10.000. Son 7.000. Entonces, el consultor te ayuda a cerrar tus primeras ventas. Tú recibes la mitad, el 50%. Y el consultor, o sea, el consultor, ustedes, la mitad, el 50%. Y el mentor, el 50%. Se divide la comisión de 7.000. 3.500 para el consultor y 3.500 para el mentor. El consultor está empezando. Está aprendiendo. Sabrás de ventas, pero deben conocer la plataforma. Yo sabía de Solares. Y a la misma vez, cuando entré a Power, tuve que conocer la plataforma SR4. SR4 con mi líder de Edgardo. Y también utilicé a Charlie Stonzo. Entonces, estamos hablando que todos debemos conocer la plataforma. No es algo que vas a encontrar aún cuando te conoces de Solares cómo funciona inmediato. Tienes que adaptarte a la plataforma. Entonces, la otra forma, ya te hablé de tres. Ventas directas, el residual, la mentoría. Y por último, te acuerdas que al principio te había Denis Felix que viene a llevar esta compañía a público. De hecho, en lo que ha pasado de año, la empresa subió a mil veces más el valor de lo que tenía por todo el dinero que se había vendido dentro de la plataforma. No la has visto, no la conoces, pero pronto la vas a conocer cuando seas parte. Todo es dinámico en tiempo real dentro de Power. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que tú haces un proyecto, recibes 50 opciones. Cada consultor que hace un proyecto de tu equipo, recibes 25 opciones. 25 instalaciones son 500 opciones. 50 instalaciones al año son 250 opciones. Se llaman opciones porque no nos hemos ido a pública. Yo, cada vez que cierro, y mis compañeros también, cada vez que cerramos una instalación, nos mandan un e-mail para un documento que yo debo firmar. Después ellos me lo devuelven firmado. Y yo voy a ir acumulando todas mis acciones, o opciones, perdón, que ya tengo, para que en el momento que se vaya a pública, yo las pueda cambiar y se conviertan en acciones. Yo te repito, tienes la oportunidad de ser un socio gigante en esta industria. Entonces, que a lo mejor las acciones en este momento valen, supongamos, ni un dólar, pero vamos a ponerle un dólar con el crecimiento que tiene la industria solar dentro de Estados Unidos, que se va a vender más paneles solares en los próximos años que lo que se ha vendido en los últimos días. Te puedo asegurar que esa acción, si hoy vale un dólar, en los próximos años va a valer 600, 700, que es mil dólares, y tienes otra manera de ingresos dentro de lo que es Power. Entonces, tienes cuatro maneras de ganar ingresos en Power. Por eso, Yuri y Ana María están tan contentos de trabajar, encontraron esta oportunidad como tanto de nosotros. ¿Por qué Power? Bueno, que hacemos el mejor entrenamiento de la industria. Te repito, en tu idioma vas a tener estos entrenamientos constantes en tu idioma para que no te sientas perdido. ¿Y por qué nosotros y no otra empresa? Bueno, ya te comenté, tienes la manera de tener la libertad financiera, comisiones más lucrativas, entrenamiento y apoyo a diario. Puedes ser socio de la compañía, sin límite de territorio, ingresos pasivos y te pagan por capacitar a otros. ¡Qué tremenda oportunidad! Esto lo puedes hacer desde cualquier lugar, mientras tengas una computadora e internet. Lo puedes hacer dentro de cualquier estado de este país o fuera del país. Muchos de nosotros hemos estado viajando fuera. Edgardo ha estado por los Cabo San Lucas, en Cancún. Muchísimos de ustedes han estado fuera y han estado cerrando desde Europa o cualquier otro país, cerrando un contrato de cualquiera de estas vacaciones que hemos tenido y trabajando tranquilamente donde quiera que estén. Estos son los lugares donde nos encontramos. Date cuenta que cada día se agrega más estados. Los amarillos son donde Power es YGC, contratista y general contrato. Les expliqué que es general contrato. Power allí los precios son más económicos porque Power es quien hace las instalaciones. Nos pagan más rápido, nos pagan más comisión y, por supuesto, no hay competencia. Esos son los cuadritos amarillos donde ya somos. Fíjense ustedes, tenemos a Nuevo México, las que son en color morado, Nevada y Carolina del Sur. Pronto ya estamos esperando la licencia. También ya estamos en ese mercado. Y los demás cuadritos que son azules, ya estamos en presencia allí, pero usamos otros instaladores locales y estamos esperando licencia también en esos lugares. Y seguimos expandiéndonos por todo el país. Entonces, tú no tienes que estar físicamente en uno de estos estados para trabajar. Puedes estar desde cualquier otro estado que todavía no sea aperturado, nunca sea abierto. Sin embargo, puedes trabajar en cualquier lugar. Ya te comentábamos que está en la primera lista, en la lista de 5,000 compañías de mayor crecimiento en el país. Entre ellas está Google, Facebook, Amazon y grandes otras compañías. Y nosotros estamos allí en la número 938. Nuestra meta es llegar entre las primeras 100 y lo estamos logrando. Ya entramos en esa lista, compitiendo con grandes. Somos la única en el ramo solar de mayor crecimiento dentro de Estados Unidos. Y no solo eso, fíjate que nosotros en un mes hemos hecho 9 megawatts, 9 megawatts de instalación. Cuando yo trabajaba para esta compañía local, no llegábamos a un megawatts en el año. No llegábamos a una instalación. Date cuenta que ser 9 megawatts en un mes, una compañía que totalmente crece, crece y crece y seguimos instalando. La pandemia no nos detuvo, nos adaptamos a trabajar todos por Zoom. Eso me comentaba Yuri y Ana María, que ellos no sabían Zoom, ellos no sabían lo que era vender por Zoom. Estaban concentrados en lo que era el contacto con las personas. Sin embargo, la adaptación de ellas rápida, el cambio que se está viviendo a través del mundo entero, a través de la plataforma de Zoom, se adaptaron y ahí están creciendo como debe ser porque se guiaron por el sistema. Entonces, esta es la compañía con la que nosotros trabajamos, con la que nos sentimos. ¿Cuánto costaría todo esto en un negocio tradicional si tú quisieras montar un negocio como este? Yo cuando estaba acá trabajando en otra compañía, investigué, bueno, ¿qué debo hacer? Aparte de tener la licencia de contratista general y abrir una corporación, que es sencillo, yo tenía que tener la licencia de electricista. No soy electricista, así que tenía que asociarme con alguien que tuviera la licencia de electricista. Tenía que tener un personal administrativo, un personal para instalar, un warehouse lleno de equipo, de paneles, invertidores y todo lo que se necesita. Esos eran unos cientos de miles de dólares que se podía conseguir un préstamo y empezar. Pero cuando vi a Power, que ya tenía todo creado para mí, que yo no tengo que tener inventario, que yo no tengo que tener personal, que yo no le tengo que pagar una nómina a nadie. Eso me encantó, porque Power ya hizo más del 90% del trabajo para mí. Yo dije, aquí mismo estoy. Y de hecho, por eso tomé la decisión y estoy contenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que cuesta para entrar a la plataforma de Power? 99 dólares la primera vez, una sola vez, y 49 al mes. Y tú me vas a decir, ¿por qué tengo que pagar 49 al mes? Bueno, te diré por las muchas razones. Primero, te dan cuatro websites que tú puedes generar links en las redes sociales con esas páginas. Segundo, tienes un equipo dentro de Power, que es el que se encarga de hacer la ingeniería, de sacar los permisos, de trabajar con las jurisdicciones de las ciudades locales dentro de todos estos estados. Tienes un coordinador de proyectos para ti personalmente, trabajando detrás de cada proyecto que tú colocas. Puedes colocar cientos de diseños al mes y no te cuesta sino 49 dólares al mes, un ingeniero trabajando para ti. Hacer cambios en ese diseño como te cuesta. Entonces, ¿qué más deseas? 49 dólares se hacen la primera venta y pagamos constantemente y lo puedes tomar como gastos del negocio. Entonces, esta es la gran desventaja por la que todos estamos contentos. Yuri, su esposa Ana María, William, yo y muchos más. ¿Y qué es lo que te decimos? Por eso te pedí que te quedaras hasta el final. La persona que te dijo, vamos a trabajar en este proyecto, llámalo y dile, ¿cómo empiezo? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y que te ayude a contestar cualquier otra pregunta que yo no te contesté. Que te invitamos, unirte a Power para que logres lo que muchos ya estamos logrando. Antes de irme, le doy la bienvenida a Edgardo González. Edgardo, ¿estás por acá? Carlos. Gracias, Deciré. Gracias por esta excelente presentación, como siempre, todos los domingos. Gracias a Yuri y a Ana María. Impresionante con tan corto tiempo los logros que están obteniendo. Me quito el sombrero ante la gran labor que están haciendo en su negocio. Porque hay una confusión a veces de las personas en decir, yo trabajo para Power. Aquí tú trabajas para ti. Esa es la gran diferencia y fue como se te explicó en las ventajas de tú estar en Power. Cuando decimos estamos en Power, yo digo lo siguiente. Mira, Power ya hizo el 90% del camino. Ya te lo pavimento. Ahora, cualquiera que ponga acción, ¿verdad? La acción con plan se deje de guiar de la persona que lo trajo o especialmente a las personas que tienen resultados. Identifique a las personas que tienen resultados en su equipo y déjese guiar. No reinvente la rueda. ¿Ok? Capacítese bien. Sea humilde. No importa de dónde usted venga. Las personas que están aquí tenemos muchos líderes con resultados. No solamente de muchas ventas, pero también ingresos sostenibles. Y eso es lo que usted quiere hacer. Entonces, Power es nuestro socio, el cual tiene la tarea dura. Todos los instaladores, ellos se encargan de contratar todos los técnicos. Tenemos coordinadores que nos ayudan y un ejército de personas detrás de nosotros ayudándonos a nosotros que pongamos nuestra destreza de consultor solar. Porque aquí recuérdense, aquí hacemos dos cosas. Vendemos sistemas solares y le ayudamos a otras personas a que aprendan a hacer lo mismo. Si usted se concentra y se enfoca en estas dos cosas desde el principio, le aseguro que va a tener mucho éxito. Así que, gracias a todos los que vieron en la noche de hoy. Recuerden, este próximo martes sigue la tercera o cuarta, si ya está perdido, yo creo que es la tercera semana de cómo cambiar tu mentalidad, cómo cambiar del 96% al 4% de la población que tiene éxito en la vida. Así que, no te lo pierdas en powersoom.com también. Si estás en Florida, sería a las 4 de la tarde. Si estás en Texas, sería a las 3 de la tarde. Y si estás en California, a la 1. Entonces, los jueves tenemos práctica y eso está brutal. La gente le encanta. Pero, como todo, entraron muchos, ya quedamos unos cuantos, pero esos son los que vamos a ganar, los que estamos todavía ahí. Entonces, el miércoles, si usted conoce gente en español, tenemos esta misma presentación por Mr. Martin Spears a las 8 de la noche de Texas. También tenemos la presentación de Florida, que la dan a las, creo que a las 7 de la noche, el equipo de la Florida está dando una presentación, que estén pendientes, William anuncia eso, del equipo de Julio Rivera, con toda la gente de la Florida, y de José Domínguez. También tiene una presentación, creo que es a las 8 de la noche, es de Florida, 7 de la noche de Texas. Obviamente, no se pierdan los jueves el entrenamiento con William Contreras, que eso es bien importante, que mantengamos siempre capacitándonos. Y los viernes, el gran viernes social, que ya lo conocen muchos. Entonces, es bien importante que sepan que estamos trabajando en el website, ya hemos grabado como casi 8 videos nuevos. Ahora mismo, Diego, que se está yendo, Diego Rodríguez, se está yendo para Austin. Para que sepan, el martes a las 6 de la tarde, Diego Rodríguez y Lázaro Castro, van a dar una gran presentación en Austin. Toda la gente de Austin, no se la pierdan. Seguida por un entrenamiento masivo. Así que estén pendientes a los chats para no serlo, pero ya lo saben. Austin, a las 6 de la tarde, presentación del negocio, y a las, creo que a las 7, empieza el entrenamiento. Y así seguimos. Y la gente de Florida, que se preparen para esa mansioncita, que vamos a tener algo bien especial, que vamos a estar anunciando pronto, en la Florida, para todos los líderes de la Florida, que tanto se lo merecen. Así que, vamos a seguir capacitándonos, vamos a seguir dando el máximo, y recuerden que la acción es la que llega a los resultados. Gracias, presidente. Gracias, Edgardo. Gracias, Yuri. Gracias, Ana María. Gracias, William. Si usted está aquí para tener un segundo ingreso, o para sustituir su ingreso perfectamente, o si quedó sin trabajo, estás en la mejor oportunidad. Llama a la persona que te dijo que estuvieras hoy aquí con ellos, para que hagas equipo, y te dirija hacia las siguientes preguntas, o a los siguientes pasos, y hacia los siguientes grupos de WhatsApp y Facebook que tenemos, para que seas parte de esta gran grupo. Gracias a todos. Feliz domingo. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.